Música También morrraste Música 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 Calma-te a casa, te lo acertaste Ellos están desesperados porque saben que nos vamos bien ellos No, 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 oh no, 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 no Enra, me llego a mi, lo que me hacéis Pero si, me hubiera pensado que no tenía tanto dinero Yo estaba hasta acá a mi niña ya, preparado. Yo pensaba que estaba en vivo y voy a espelhar. Caralho, tengo cogumelo, debe estar con palma. Ya, no bajes para frente. Puedes juntar más niña. No bajes. Estaba enganado, no bajes. Quería ver si está bien. No bajes para si. Ah, tengo aquí un... Oh, deja la tuve. Ah, no bajos. ah ah me has llegado tienes que me matar durante 5 segundos si no ya basta e tu también no aaaah y por que que tenía que me matar durante 5 segundos no morrías ya pero ya virás fuera del pulgón aaaah que en cierta va a ir matar aaaah el choque atrás de ti bien jugado ay no no choque pensé que era trepe y choque aaaah y y y y y y y y se y y y que No hay parte. Epcapulación. Bien. Estadar en consuelo, ¿no? No, por ejemplo, eso es lo que yo voy a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ay que ni se quer aparece. Caralho. Gracias. Gracias por ver el video. Ah. Acho que selecionei um cão teu sem querer. Talvez. É muito provável. Foda-se. Mandei cu. Uma 10 grote no cão. Foda-se. 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 Olha mais aqueles quenzinhos. Não. Mereceram ganhar. Mereceram ganhar. Jeje. Vamos treinar a verdade velha. Cortas e bicep. Tchau.